A nivel, digamos, institución, familiar, todo, es una situación complicada, pero bueno, siempre yendo para adelante con las capacitaciones. Al correr de los años se mantiene el número de los bomberos operativos que tenemos. Gracias a Dios, cada vez que toca la sirena contamos con el personal para poder estar en tiempo y forma y acudir a cualquier tipo de intervención, estando a la altura de las circunstancias. Con el correr de los años, debido a la situación hoy actual del país y todo lo que se viene viviendo, tener personas que están a la orden del día y ante cualquier toco de sirena disponible, a cambio de nada, porque recordemos que el bombero es absolutamente voluntario desde que llega hasta que se va, desde que empieza su carrera hasta que la termina, bomberos no cobran absolutamente nada. Entonces tener personas con ese tipo de calidad humana no hay en este mundo. Déjame decirte que es muy difícil encontrarlo y acá es justamente lo que fomentamos año tras año. Lo vivimos a flor de piel porque es algo que nosotros, saca la cuenta, yo hace 22 años que soy bombero y cada 2 de junio es algo que me hace sentir orgulloso de lo que hago. Saca la cuenta, yo tengo a mi hijo que siguió mis pasos y bueno, uno lo lleva en el corazón el lema de ayudar sin cobrar nada, porque o sea, como dijo Adriano recién, somos profesionales porque lo que hacemos es totalmente profesional, pero sin un sueldo. Nada nos obliga, solo el dolor de los demás.